Elsa Castillo, profesora, musulada, miembro suplente de la Directiva Nacional de la Federación Venezolana de Maestros y miembro activo de la Asociación Venezolana de Docentes 15 de Enero. En el día de hoy estamos aquí conjuntamente con otros trabajadores de otros sectores porque es público, notorio y comunicacional el abuso constante y permanente que este desgobierno viene aplicando contra todos los trabajadores del sector público sometiéndolo a hambre, humillación, quitándonos el seguro, el HCM y el seguro funerario porque claro, nuestros familiares e incluso los propios profesores que fallecen tienen que ser sus últimas exequias, tienen que dársela a los amigos, la mano solidaria porque 30, 35 años de servicio no le es suficiente a este gobierno esclavista que se le olvidó que en 1886 José Gregorio Monagas a través de un decreto eliminó, abolió la esclavitud en Venezuela y sin embargo hoy este señor cuyo nombre no quiero decir pero que todo el mundo sabe quién es que se instala en Miraflores deja bailarse muy bien su salsa dispone de todo el arco minero destroza la fauna y la biodiversidad de Venezuela supuestamente para buscar recursos pero esos recursos sabrán los rusos sabrán los chinos sabrán los iraníes y hasta sabrán los cubanos dónde están porque el pueblo venezolano lo que tiene es hambre miseria necesidad sin atención médica con los hospitales en el suelo con las escuelas contaminadas y llamando a los niños a clase hasta cuándo nosotros no queremos que este país lo continúen dirigiendo maulas porque eso es lo que son maulas renuncien si no están en capacidad de darle a este pueblo de Bolívar un una dirección justa y un reparto justo de esos bienes no sigan con el embuste de decir que no hay dinero no sigan con el embuste de decir que el petróleo porque en este momento Venezuela está vendiendo coltán oro diamantes y otros minerales los cuales no nos explican ni en qué cantidad lo están explotando ni a quiénes se lo están vendiendo y mucho menos en el precio que se lo están vendiendo y eso le pertenece al pueblo venezolano muchas gracias ¡Salario justo ya! ¡Salario justo ya!